Buenas noches, bienvenidos a las noticias, pues comenzamos hablando de la tercera ola de COVID, como lo hemos hecho ya por varias semanas consecutivas, hoy la cifra de 33 personas fallecidas, una cifra que no habíamos visto en meses, 33 personas fallecidas en las últimas 24 horas, el número de casos confirmados de nueva cuenta, niveles récord de 1,308 pacientes nuevos, nuevos casos confirmados de COVID, hay 1,382 personas en algún hospital, más de 300 intubados, entre los fallecidos hay personas jóvenes, así lo expresó el secretario de Salud del Gobierno Estatal, el doctor Manuel De Lao. Como bien lo saben ustedes, hoy los contagios se han incrementado, los pacientes internados en los hospitales también, cada día tenemos más pacientes intubados, desafortunadamente tenemos muchos, el sistema hospitalario se empieza a llenar, todavía tenemos capacidad, pero no me gustaría decirles, ahí los esperamos, lo que me gustaría decirles es, cuídense, ya me he cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena, por favor, por muchas palabras, con muchas palabras y muchas acciones, todo el personal de salud, estamos enojados y molestos con ustedes, porque no siguen nuestras indicaciones y si llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido, atiéndame doctor, hoy la situación es complicada, se los he dicho de mil maneras, es importante cuidarse, hay personas que les vale gorro, que andan en la calle como si nada pasara, las fiestas y reuniones, gente vacacionando, saliendo como si no existiera el peligro. Enérgico el llamado de esta tarde por parte del secretario de salud, el doctor Manuel de la Hoy, tiene razón, aquí están, aquí están los números, los números no mienten, aquí está la estadística diaria, la cifra que presentamos todas las noches, el seguimiento puntual de esta tercera ola de COVID, que de nueva cuenta, pues estamos alcanzando estos niveles récord, ya habíamos alcanzado hace varios días mil 339 casos confirmados en un solo día, se vino el fin de semana, se realizaron menos pruebas, hubo menos reportes de casos, eso no significa que no los hubiera, hubo menos reportes confirmados, pero los casos ahí están. Y el día de hoy, mil 308 nuevos casos de COVID que se han reportado tan solo en las últimas 24 horas. Este dato que también es muy importante, que salta a la vista, mil 105, mil 105 casos casos de edad, por favor, es un dato que tenemos que considerar y que ahí están nuestros niños, los adolescentes, menores de 18 años de edad. El dato oficial, los casos contabilizados por el gobierno llegan a mil 105 casos activos en menores de 18 años de edad, en donde llegan a contagiarse, donde pueden tener riesgo, desde luego, aunque sean muy jóvenes, y también la velocidad con la que ellos pueden transmitir el COVID, que definitivamente estamos hablando de la variante Delta, que resulta ser la que más rápidamente se transmite. Otra de las láminas importantes esta noche, pues tiene que ver con el número de fallecimientos. Llegamos a 33, 33 personas fallecidas. Un dato muy importante es que dos terceras partes, 22 de 33, no tenían complicación alguna. Eran pacientes sin alguna comorbilidad, no tenían diabetes, no tenían hipertensión, no tenían alguna afección cardíaca, no tenían nada. Se contagiaron del COVID y fallecen 22 de 33 en tan solo las últimas 24 horas. Así mire la tristeza que nos da reportarle a usted que hay gente mucho, muy joven que desafortunadamente fallece. Una persona de 26 años sin ninguna afectación, otra persona muy joven de 23 años que tenía diabetes y ahí nos vamos por grupos de edad, 6 entre 30 y 39, 9 personas entre 40 y 49 años de edad, 7 más entre 50 y 59 y 9 adultos mayores. Aquí está la lista, aquí está por grupos de edad y llegamos a personas mucho, muy jóvenes que tristemente así en un abril de cerrar de ojos se contagia y en muy pocos días llegan al hospital y fallece. Esa es la realidad, la dura y la cruda realidad que estamos enfrentando el día de hoy aquí en el estado de Nuevo León. Otro dato también mucho, muy importante que ya nada más nos quedan 284 camas disponibles en el hospital. Ahí está la desesperación que escuchábamos al doctor Manuel de la O, el secretario de Salud. ¿Por qué? Porque se están ya saturando los hospitales, llegamos al 83% de ocupación si contabilizamos todas las camas disponibles en instituciones públicas y privadas, ya más de la mitad de los hospitales, no cabe un solo paciente más y nos quedan solamente 284 camas disponibles. Ahí va la cuenta regresiva y en cuestión de días este número ya será negativo. Ya estaremos hablando de menos 10 y menos 15 y menos 20 y menos 100 y menos mil camas disponibles. Esperemos no llegar a ese extremo porque realmente estaríamos hablando del colapso del sistema hospitalario y en donde un mayor número de personas desafortunadamente puede perder la vida. Es una situación de vida o muerte esta tercera ola del COVID. Vamos precisamente ahora a hablar acerca de la vacunación. La vacunación aquí en la ciudad de Monterrey, que es muy importante, hay muchas personas que en estos momentos dicen, caray, horas y horas haciendo fila. ¿Por qué? Pues por la desorganización también o por los criterios que vienen desde el gobierno federal para aplicar esta segunda dosis. Se tardó mucho en llegar la vacuna de AstraZeneca. Por fin llega para grupos de 50, 59 y de 40, 49 años de edad. Hoy comenzaron con los primeros y es la acroplaza y esto fue lo que se vivió. Cuando apenas pasaban de las tres de la mañana, la fila para recibir la segunda vacuna anti-COVID de la farmacéutica AstraZeneca ya era larga. Muchos residentes de entre 50 y 59 años de edad decidieron amanecer de esta manera para recibir el tan esperado biológico sin importar las horas que pasarían formados en este módulo de la macroplaza. Nos habían dicho que de tres semanas a un mes y si no ya cero la primera vacuna y qué bueno que ya y que Diosito nos ayude. Sí, pues gracias a Dios ya llegó y pues hay que darle para adelante. Con esperas de dos a cinco horas, a quienes estuvieron formados en esta fila que llegaba a la calle Padre Mier para dar varias vueltas en zigzag en la misma macroplaza, no les importó con tal de recibir la segunda vacuna. Sí, pues está muy larga, hay mucha gente, pero pues tenemos que salir, ya estamos aquí. Dos horas ya tiene formado. Oigan, fue difícil la espera para esta segunda dosis. Sí, bastante, Mérigo, no está la fila hasta por allá. Después de recibir la segunda vacuna, todos coincidieron en que seguirán tomando en cuenta todas las medidas de prevención. La aplicación de la segunda dosis para ciudadanos de 50 a 59 continuará hasta el próximo viernes. A partir del sábado y hasta lunes se aplicará la segunda vacuna a quienes tienen entre 40 y 49 años de edad. Con imágenes de Jaime Rodríguez Sánchez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.